FRIX SHOW Recientemente me vieron, bueno algunos de ustedes me vieron en el video de los chinos vloggers, en el de la cita Porque está urgido y aparte de que no ganaste nada fuiste a perder tu dignidad No solamente fui porque me quería ligar a Luis Rivas Este es un tema del que pues quería hablar un poquito más a futuro Que ya hubiera más, un poquito más de fans y todo Ay como el jaramillo ¿no? ¿Querías ser igual que el jaramillo? Sí, para crear conciencia Para dar lástima Ya como están chingue chingue la madre de que ya quieren saber y que preguntan en ASK Y que mandan tweets y todas las mamás que están haciendo Pues por eso ya vamos a hablar de esto y si es lo que quieren escuchar Pues sí soy gay Y clocetero aparte Y primero vamos a dejar en claro que es un gay, que es una lesbiana y que es un bisexual Ya lo sabemos, ya dan el grano Queremos saber con quién te convirtió un puto Queremos saber a los cuántos años te violó tu papá Para empezar pues un gay, bueno que se le denomina así, es un hombre que le gustan otros hombres Un bisexual es a un hombre o una mujer que le gustan las personas de los dos sexos, o sea que le gustan los dos Una lesbiana pues es una chica y a la cual le gustan las mujeres Bueno quiero decirles que para mí, todos estos gay, lesbiana, bisexual, heterosexual, transexual, lo que sea Para mí se me hacen una pendejada porque son simplemente etiquetas Y nosotros somos solo personas las cuales tienen gustos y les gustan las cosas diferentes Porque... Born this way baby No vengo a hacerles sentir lástima o orgullo Como lo hizo Jaramillo de que salió del clóset por fin Tampoco vengo a contarles mi historia de cómo fue que me di cuenta o cómo me enteré De cómo te violó tu papá Porque yo nunca me he considerado o he estado en el clóset Bueno mi intención es hacerlos como que traen razón De que todos somos diferentes, todos tenemos diferentes gustos, cualidades Esto es una gran falacia wey porque ante los ojos de Dios todos somos iguales Menos tú porque eres puto Tampoco quiero que ustedes piensen que yo vengo aquí a decirles cómo pensar O quiero cambiarles su forma de ver las cosas porque no tampoco es así Solo quiere que lo respeten y que no se desuscriban Simplemente quiero crear también un poco de empatía para que ustedes entiendan Que unas personas, bueno las personas a las que algunos de ustedes llaman puto, hoto, maricón, homosexual Cualquier de esas mamadas De alguna forma las lastiman Aunque a lo mejor ellos no lo demuestran o cualquier cosa Las lastiman y les hacen sentir mal A mí no porque esos comentarios me los paso por los huevos ¡Ah! Pues porque te estás quejando ¿Te lastimo cuando te digo puto amigo? No Discúlpame puto ¡Ah! Polanyl me dice puto y maricón todas y mamadas Pero lo hace jugando No es cierto Igual si lo hace en serio pues me lo paso por los huevos también Porque me vale verga lo que digan de mí Tampoco quiero que piensen que yo tengo el ego hasta las nubes y mi autoestima Porque no es así simplemente Pues yo sé lo que soy y unas simples palabras Ni una persona me va a hacer sentir menos que tú O que Daniel o que cualquier persona Ahora vamos a este punto Yo nunca aseguré ser heterosexual Siempre en los videos a lo mejor y salía en un papel de heterosexual O sea es un papel simplemente es eso Es un papel Y también en otros videos Daniel me llamaba gay puto Y lo tomábamos a juego Pero tampoco yo lo negaba Y o sea como lo dijo este pendejo Cuando hacemos sketches o videos así normales Manejamos como un papel así vamos Y todos yo suelen que se le escriba este pendejo Y le digo que hacer es como mi gato ¿no? Claro Entonces yo le digo lo que tiene que hacer O sea pero si se dan cuenta Aunque le haga de muy este hombre machista Le haga de muy amigo de heterosexual A este güey siempre se le sale lo puto que era ¿no? Ah va Entonces este Porque como dice un este Un famosillo por ahí ¿no? Juan Gabriel Lo que se ve no se juzga ¿Tienes ven que en los videos se les parece como que te va a sexual Pero que se le va a salir de lo puto en algunas ocasiones Ahí está su pinche Bueno tampoco es de la jota Para mí que me guste un hombre Si es simplemente eso un gusto Como me gusta también escuchar música Como me gusta comer Como a Daniel le gusta fumar Así como a ti te gusta ver nuestros videos Así como tú encuentras amor, atracción sexual Que al fin de cuentas sigue siendo un gusto En una mujer si eres hombre O en un hombre si eres una mujer Así pues amigo a él me pasa lo mismo Pero con un hombre Es simplemente un gusto Una necesidad Porque así lo ven algunos Es solo un gusto Así como a lo mejor a ti también Te puede gustar la música de rock Y a tu hermana no Y ya por eso vas a ser diferente Vas a ser raro Tu hermana te va a decir que das asco O cualquier otra pendejada de esas Que hacen las personas homofóbicas O porque a Daniel le gusta el pollo con mermelada Ya le voy a decir que es una aberración de persona Pendejo Que no merece el cielo No me gusta el pollo con mermelada O sea me gusta el pollo del Kentucky con mermelada Nada más pendejo Porque pollo rostizado, pollo normal O pollo así O pollo con mole no El pollo Kentucci Ajá el pollo del Kentucci si me gusta con mermelada Se va añar y comerlo O sea bien verga Dulcecito y grasosito No mames Pollo está bien pinche gordo a la verta Voy a bajar de peso como el día Y ya por eso no quiere decir que Daniel es una aberración Ni quiere decir que Dios ya le cerró sus puertas O quiere decir que necesita rehabilitación Y ir al psicólogo Porque simplemente es un gusto Que a él le gusta y a mí no Pues se respeta No por eso ya es menos que yo Ni por eso yo voy a ser menos que él Y si el caso es etiquetar Porque hay personas que lo único que les gusta es etiquetar Y chingar la madre Pues sí soy gay y me gustan los hombres Pero no por eso tú hombre me vas a gustar Porque hay pendejos Que piensan que a un gay Solo porque ven a un hombre enfrente Ya se lo quieren coger O le quieren echar el perro Que es lo mismo O sea no porque eres mujer te vas a acostar con todos los cabrones Aunque hay excepciones ¿Verdad? De hombres y de mujeres Hay de todo en esa vida O sea sí sí Yo no niego que haya personas que sí son así Porque yo he conocido personas gays Que ven a un hombre Y nada más por jugar O por chingar la madre Se le insinúan y esas mamadas Hubo un comentario Que nos dejaron en YouTube Bueno en un video Que decía que yo me las daba de a macho Y que era clasetero Y que me sentía muy buga Les repito yo nunca lo he negado Y por eso estamos haciendo este video Para dejarlo bien en claro Porque yo no tengo que darles explicaciones De lo que me gusta O sea simplemente Les repito es un gusto Y no tengo que decirles Ay soy gay Y espero que me acepten Porque yo no necesito que nadie me acepte Por las cosas que me gustan Daniel no necesita que lo acepten Nada más porque le gustan las vaginas O sea simplemente es un gusto y ya No necesito que me acepten wey Porque luego soy muy frío con las personas wey Pues él simplemente es así Sabes lo que le gusta hacer Así le gusta hacer Y pues no lo tengo yo Porque aceptar de esa forma Bueno a lo mejor si no me parece Pues se lo comento Va güey da más mi sección Pero Pero no por eso significa Que ya es me da asco O que es una aberración O que Dios Ah mira que luego si me lo dices wey Ah Y me lastimas el cócoro Ah Y como comentó este chavo Que me las daba de machito Que no se me quita Pues simplemente yo soy así No tampoco por ser gay Significa que voy a ser una florecita De la pradera O una linda mariposa Que anda volando ahí De pito en pito O vas a estar vestida de mujer O andar ahí diciendo Ay quiero un pene O actuar así Pues simplemente yo soy así No me gusta ser afeminado Ni ser manadas Y no por eso quiere decir Que ya soy de closet O que me las doy de muy macho Y que no me acepto como soy Pues simplemente yo soy así Y así me gustan los hombres Y me gusta ser así No me gusta ser afeminado Y esas manadas Soy así Así soy así Me moriré Ya para no hacerse la más larga Lo que yo quiero tratar de hacer Es que tengan un poco de empatía Con las personas de pues esta comunidad Porque pues yo pienso que todos somos personas Todos tenemos los mismos derechos Y si vas a dejar de vernos Simplemente porque yo tengo gustos diferentes a los tuyos Estás en todo tu derecho Y solo espero que a ti no te pase lo mismo Con tu papá Con tu mamá Con tu hermano Con tus amigos Que porque te gusta una cosa diferente Que a ellos no les gusta Pues por eso te van a dejar de hablar O te van a decir que no vale la pena O te corren de la casa Te corren de la casa Y si es lo que querían escuchar Pues si soy gay Y no estoy orgulloso de serlo Como tampoco estaría orgulloso de ser heterosexual